¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de las aventuras de Lucía. ¡Hola chicos! Hoy jugamos al Tsunami en Roblox. Y aquí vamos corriendo porque nos va a pillar la ola. Sube, sube a la ola. Vamos. Bueno, nos resguardamos aquí en la cueva. Así. Bueno, aquí no nos pilla la ola, ¿no? Sí. Sí, no. ¿Qué es eso? ¿Una caja fuerte? No, no la voy a comprar. Vale, gracias. No quiero lo que hay en la caja fuerte. Voy a salir, voy a salir, voy a salir. Mira, ¿ha llegado ya la ola? ¿Ha llegado ya la ola? ¿Ha llegado la ola o no? No, no sabemos. ¿Ves? Es que no quiero que me pille la ola. ¿Qué es? ¿Qué daño? Así es grandota la ola. Sí. Te lleva otra vez a la orilla. Mira, 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 mira cómo voy, cómo voy, corre, 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 corre. Allá te va, allá te va. Mira. Vamos. ¿Dónde están las olas? No, 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 no ha venido todavía ninguna ola. Una moneda, una moneda. Sí. ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y ponlo. Y tú vos le dejé. Ah, bueno, no pasa nada. Voy a intentarlo otra vez. Voy por la orilla del mar. Mira. La orillita. Vamos, vamos, vamos Vamos, recorre, recorre, recorre Tengo que llegar, tengo que llegar Tengo que llegar Mira, mira Y esa de que va disfrazada Mira Oh no, me llevo a la ola Otra vez a la orilla Otra vez a empezar de nuevo Oh no, otra vez Bueno, venga, venga, vamos Otra vez, otra vez A ver si me puedo esconder otra vez la cosa A ver si me vas a explicar porque vaya Si no, se me lleva siempre la ola, no me da tiempo A ver Subo aquí Oh, la ola Muy bien, esta vez ha sido una ola pequeña Y no se ha llevado Vale Mira, ahí está Coquito Radiactivo Hola chicos A ver Mira, mira, mira Mira, mira Y sale Sí Vamos, vamos Aquí me voy a esconder Otra vez a la ola Se corre Bueno, aquí no me pasa nada Aquí me resguardo Y de la ola Sí Vamos, vamos Ya ha pasado Ya ha pasado Venga, seguimos corriendo Corre, 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 corre La ola La cofó, lo saco No, ahí va Lo saco Voy Voy, 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 voy Voy A ver A ver A ver si me da tiempo a llegaraar Me dará tiempo a llegar Me dará tiempo Me dará tiempo Me dará tiempo Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Me voy a meter aquí No, me da tiempo, me da tiempo Voy a intentar llegar a la grande A la grande A ver A ver, a ver, yo creo que sí, que sí Que me da tiempo, me da tiempo Sí, me está dando tiempo No viene todavía ninguna ola Vale, 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 vale Vamos a intentar entrar Si no, la otra cueva A ver, a ver Corre, corre, corre ¿Me meto aquí? No, no, no ¡Ten cuidado! ¡Ahora, mira, mira que está más cerca! ¡Ay, te lo he dicho! Vamos a ver qué pasa la ola Ahí A ver, a ver Escribe todo ahí en inglés Y de ahí no me da tiempo a leer Bueno, da igual Voy, voy, voy Quiero llegar al final Cojo la moneda Sugo la piedra Me dará tiempo de llegar al final ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, no! Bueno, pero no me ha ido muy lejos No me ha ido muy lejos Bueno, bueno, bueno Me da tiempo Mira, soy aquí cerquita No me ha llevado muy lejos Mira, además que la ola Era muy pequeñita Muy pequeñita ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver Sube, 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 sube Sube a la ola Y... ¿Qué ha pasado? A ver Salto, salto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Espero la ola o me voy ya? Es que no quiero que me pille la ola A ver, ¿ahí viene una ola? No, venga, voy a... Voy a arriesgar Voy a correr, voy a correr Voy a correr hasta la meta Vamos, vamos, vamos Espero que no me pille la ola Que no me pille la ola A ver, a ver, a ver ¿Qué llego, qué llego, qué llego, qué llego? ¡Bien! Llegué A una sala secreta ¿Qué es esto? Parece un tonel de tiempo Un tonel de tiempo ¿Qué es esto? Es catarata No, 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 no Una puerta Una puerta ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? He llegado, pero... Pero no sé Me voy a meter por aquí Me voy a meter por aquí Oh, he llegado otra vez aquí Pero bueno, esto que es Parece un agujero negro Desde ahí va en la playa Mira, me voy a sentar Oh, qué tranquilita estoy Me encanta esta casa Que era una igual Mmm, ¿qué hago, qué hago? ¿Qué hago? ¿Salgo de aquí? ¿Me supo por las paredes? A ver, yo ya he jugado esto muchas veces ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo entrar? Mami, ¿qué es esto? ¿Qué puedo entrar? Mami, ¿qué es lo que has luchado con la casa de...? ¿Sí? Mira, mira, aquí hay otra cosa Pero... ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? A ver, ¿dónde puedo ir? Chicos, ¿dónde puedo ir? ¿Winners? Ah, claro He ganado He ganado ya Pues es facilito el juego A ver, voy a entrar otra vez aquí Y otra vez estoy en la playa Esperando el tsunami Pero... Bueno Yo ya me he pasado la prueba Me monto en el barco ¡Hola! Y de gorra ahí metida Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Este ha sido el video de hoy Espero que os haya gustado Y hasta el próximo video, chicos ¡Suscríbete al canal!